La princesa se enamoró De un joven con la sangre de azul color Pero ella debía su corazón A la chica verde que reinaba otra región Fue la princesa quien llena de rencor A su fiel ministro sin dudarlo más llamó Ordenó con una tranquila y fría voz Quiero destrozado el pueblo verde para hoy Con mi cancha y mis escadas atrás del país Se arrancó la vida como quien vivía ahí Pero la princesa que causó tanto sufrir Ordenó con una tranquila sin poder dormir Vaya, es hora ya de merendar